Escuela sabática para adultos. Lección 10. Título para hoy, El legado espiritual. Jueves 9 de marzo. El legado espiritual. El legado espiritual. Y si lo hicimos honestamente, es legítimamente nuestro, es con todo una manifestación de vida en un mundo caído. Sin embargo, al final, independientemente de cuánto poseamos o no, hay un aspecto importante que siempre debemos recordar. Leamos los siguientes pasajes. ¿Cuál es el aspecto central de todos ellos? ¿Y cómo debería impactar en lo que hacemos con cualquier medio material con el que Dios nos haya bendecido? Comencemos nuestra lectura con Salmos capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hebreos capítulo 3, verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Salmos capítulo 50, verso 10. Porque mí es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Génesis capítulo 14, verso 9. Y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por último, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo, y es quien nos da vida. La existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lógico, entonces, que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentado en valor eterno y perdurable. Y se registra en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Hay muchas ventajas en dar ahora mientras vivamos, y estas son algunas de ellas. Primero, el donante realmente puede ver los resultados de la donación. Un nuevo edificio en la iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otros. Segundo, el ministerio o la persona pueden beneficiarse ahora, cuando la necesidad es mayor. Tercero, no hay peleas entre familiares o amigos después de su muerte. Cuarto, da un buen ejemplo de valores familiares de generosidad y amor por los demás. Quinto, minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio. Seis, garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada, sin interferencias de tribunales ni familiares descontentos. Séptimo, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Octavo, almacena tesoros en el cielo. Octavo, almacena tesoros en el cielo.